Bajo la dirección de su director y cantautor, Ricardo Julio, surgió esta agrupación, líderes de la región mixteca. ¿Quién está acá? ¡Líbero! Obviamente de ser Nassabi desde Yubinani, municipio de Betatón o Guerrero, llegan para ti. Líbero, líderes de la región mixteca. Serás testigo de grandes artistas que llevan la música mixteca en las venas. ¡Líbero, líderes de la región mixteca! Con su estilo original, líderes de la región mixteca. ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas gracias! Luis y Héctor, quienes desde niño se llenaron huérfanos. ¡Líbero, líderes de la región mixteca! ¡Líbero, líderes de la región! ¡Líbero, líderes de la región mixteca! ¡Líbero, líderes de la región mixteca! ¡Líbero, líderes de la región mixteca! Amigos, los líderes, llevando su música a todos los rincones de la región mixteca. Guerra, Gesta, Nubinami, también la divina, y los otros. Hoy para ti, hoy para ti, todo está listo, todo está listo ante ustedes, ante ustedes, líderes de la región mixteca. Comenzamos. Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Hoy nos están pasando mixte, en unos diferentes lugares, en diferentes localidades paisadas. Bienvenidos, bienvenidos, sus amigos, mi primera vez, líderes de la región mixteca, directamente desde el Minari, compadre. Hoy está el mito de los borrachos. Esomelo. Somos compañeros, vamos a cantar esta mañanita A Nuestra Virgen de Conquilla Hoy su día Y a todos los amigos que se encuentran presentes Bienvenidos y muchísimas gracias ¡Nuestra dice! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y un placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y de la pila del bautismo cantaron los ríos y llor Ya viene amanecién, ya en la luz del día noció Levantate de mañana, mira que ya amaneció ¡Sale Peixanos! ¡Ahí quedó! ¡Sale mis amigos! ¡Seguimos! 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 No llanto ni luz a suñar No ranta bien y me canto yo No llanto ni luz a suñar No era nada de mi hijo que yo Tú no me mami yo que te ha sido Yo ahora voy a citarme con hoy Tú no me mami yo que te ha sido Yo ahora voy a citarme con hoy No me mami yo que te ha sido Yo también iba a citarme Tú no me mami yo Yo también iba a citarme Tú no me mami yo Yo también iba a citarme con hoy Yo también iba a citarme Ay, yo también iba a citarme con hoy Chau, 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 chau No van a cabir con tu rocillo Los señores están soñando No van a cabir con tu rocillo Son un cabello no se cantó Son un cabello en un salida Son un cabello en un salido Dos señores están soñando Con mi cabello en un salido Son un cabello en un salido ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!